Durante la mañana de hoy lunes, el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Cívica, durante su encuentro con generadores de opinión pública, presentaron el tipo de mecanismo de selección de candidatura. Gabriel Álvarez, representante de la Alianza Cívica, destaca que se debe elegir al candidato ideal para ello. Ellos invitaron a un sinnúmero de personas, a algunas cuantas personas, que no somos parte, repito, de la Alianza Ciudadana, y ellos van a definir y a decidir qué de lo que hemos compartido, nuestras reflexiones, nuestro parecer, nuestras opiniones sobre lo que ellos nos expusieron, seguramente lo van a discutir y ellos tomarán las decisiones. Nosotros estábamos señalando que es muy importante hacer énfasis en la participación ciudadana sin descuidar los otros elementos, que son encontrar el mejor candidato para gobernar en un contexto que va a ser muy difícil y a la vez que propice la mayor unidad. Asimismo, José Dávila, representante de la Alianza Cívica, hace mencionar que la selección de candidatura se hará a través de mecanismos de debates, encuestas y experiencia profesional. Bueno, la metodología consiste en los mecanismos, pues, que se van a utilizar para esa selección, como son el tema de los debates, de las encuestas, de la formación académica de la persona, de su experiencia profesional, se le ha dado un peso a cada uno de los mecanismos y eso se ha venido intercambiando, se han venido oyendo sugerencias, entonces que los candidatos pasen por ese proceso de debate, de encuestas, de consultas. Por otro lado, menciona que aún no hay precandidatos inscritos y se destaca la necesidad de las reformas electorales. Bueno, es que eso es lo que se está enriqueciendo, por ejemplo, en el tema de los debates, quiénes van a ser los jueces de los debates, entonces ahí se ha hablado que los mismos precandidatos seleccionen, etc. O sea, en el caso de la, al final la selección, pues serán las instancias de la misma Alianza Ciudadana que hagan una evaluación final, pero lo importante aquí es el tema de la participación del pueblo nicaragüense a través de esos mecanismos de encuesta porque aquí de lo que se trata es de que esto sea ejemplar. Noticias 12, Keilin Espinales.